¿Qué es el feto? Es importante saber que el feto puede ser un paciente quirúrgico. Es decir, existen procedimientos que se le pueden hacer al feto antes de nacer cuando existen ciertas patologías para que estas patologías que son generalmente letales o severamente incapacitantes puedan mejorar. Lo más importante es hacer el diagnóstico e entender cuáles son las patologías y derivarlo. O a cirugía, que puede ser guiada por ultrasonido, o a cirugía endoscópica de mínima invasión. La cirugía fetal abierta ha tenido muy malos resultados, pero aquí en Venezuela y en otros países del mundo tenemos programas de cirugía mínimamente invasiva, es decir, cirugía guiada por ultrasonido y cirugía endoscópica. ¿Qué es lo que se hace? Se ingresa, dependiendo de la patología, dentro de la cavidad herniótica con un trocar y a través de ese trocar podemos meter y sacar cosas. Podemos meter y sacar endoscópica, podemos meter y sacar fibra de láser, podemos meter y sacar sutura, podemos meter y sacar esto mentalmente mecánico y lograr hacer un objetivo quirúrgico en el feto, en la placenta o en el cordón umbilical para revertir problemas que sean muy letales o que sean muy severamente incapacitantes. Es importante saber que en los casos de síndrome de transfunción intergemelal, en el retardo de crecimiento intrauterino selectivo de un gemelo, en los casos de gemelos anormales que no pueden tener vida propia como los gemelos acardios que ocasionan la muerte de su cofraterno sano, son casos que son susceptibles a cirugía. Igualmente, ciertas patologías urológicas que impiden el drenaje normal de orina. Cuando tenemos casos de tumores y problemas placentarios, podemos hacer la demascularización de los tumores. Cuando tenemos casos de patología pulmonar como enfermedad de neumatoide quítica pulmonar o secuestro pulmonar, estos casos son susceptibles a tratamiento de mínima invasión. En estos casos específicos se puede colocar una aguja guiada por ultrasonidos dentro de la masa, e inyectar sustancias esterofantes para lograr revertir la masa y lograr la expansión del pulmón impidiendo la muerte del feto o del recién nacido porque no puede respirar por hipoplasia pulmonar. Existen también ciertas patologías del corazón como los tumores cardíacos que pueden producir derrame pelicárdico y taponamiento cardíaco que pueden ser susceptibles a tratamiento de derivaciones. Igualmente, problemas valvulares. Se puede hacer la valvuloplastia para evitar las complicaciones severas cuando hay estenosis de estas válvulas cardíacas. Entonces, digamos, hay una gama de patologías que hoy en día ya pueden ser tratadas en muchos y en Venezuela tenemos toda la tecnología para hacerlo. Y adicionalmente, cada día son, a medida que avanza las investigaciones, son más las patologías que se adicionan a esta lista. Sin embargo, el llamado, lo más importante, es a los tetras, al día a día, al que está en el pueblo, al que está en su consultorio, al que está en el interior, al que está en un barrio, ese obstetra, que es la persona encargada de ver y cuidar a su paciente, necesita tener la herramienta diagnóstica, que es el ultrasonido de buena calidad, para poder hacer los diagnósticos y, obviamente, los casos que se han diagnosticado, saber que pueden acceder al tratamiento y van a tener todo nuestro apoyo. Si no hacemos los diagnósticos, nunca van a llegar los fetos a lograr poder obtener una expectativa de vida mediante este tipo de cirugía.